La peste abarca toda Florencia, pero unas semanas en el campo harán maravillas a su salud. Amigas, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas a Villa Santa. Vinimos a comer y a beber y en busca de un nuevo y brillante futuro. Estuvo deshuesando pescados esta cubierta de su carne. ¿De verdad? He tenido ideas pecaminosas. ¿Qué le pasó a la modestia? Perdona que te lo diga, pero encajas deliciosamente en mi rodilla. Aunque tengo más carne de lo que mi vestido muestra. ¿Quiere pito, mi señora? ¿Qué es lo que dijiste? ¿Que si quiere vino? Sabiendo lo que sé de ti. Eso no amenaza. Te lo advierto. Esto es un inconveniente. Y grande. Les pido vivir bajo las leyes de la civilidad. Porque sin ellas somos meras bestias. Todos están muriendo. Bailemos mientras sigamos vivos. ¿Tú quieres ver mi cuerpo moviéndose? Creo que volé. ¿Más vino? La peste ha logrado lanzar un raro hechizo a su alma. ¿Qué es esto? ¿El noveno círculo del infierno? Por favor, déjate hablar. Esta villa está fortificada y custodiada. Con agua y comida en abundancia y... Creo que podemos aguantar como unos... ¿Qué será? No sé. ¡Cinco años! Con canibalismo limitado, seis. Déjenos pasar. ¡No me hagan soltar a los perros! ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!